Con Héctor Mesa, Héctor, háblanos un poco del evento que se viene 3 vs 3 en Puerto Rico, donde van a haber delegaciones de hombres y mujeres. Sí, bueno, primero, gracias Efraín al programa Impacto Deportivo por la oportunidad. Sí, efectivamente, Nicaragua está clasificado en la categoría mayor para el AmeriCop, que va del 30 de noviembre al 3 de diciembre en San Juan, Puerto Rico. Ya tenemos la preselección, todavía la selección no está definida, estamos entrenando de lunes a jueves en el Polideportivo España a la 1 de la tarde. Esperamos tener, bueno, ya tuvimos una primera experiencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fueron en El Salvador en el mes de junio. Y bueno, ahora vamos a una segunda fase, que es el AmeriCop en San Juan, Puerto Rico. Esperamos que esto sea como el inicio de esa fiebre del 3 vs 3 que se está dando en muchos países del mundo. La preselección la componen 5 en hombres y 6 en mujeres, así me habías dicho, ¿no? Sí, bueno, teníamos un sexto jugador, pero bueno, él por razones personales nos informó que no podía llegar al entrenamiento y ya, bueno, por el tiempo ya no nos resultaba llamar a alguien más. Efectivamente, tenemos 5 varones y 6 mujeres en la preselección. ¿Cuáles son los nombres? Bueno, con el equipo de varones está Mario García, está Fernie Flemings, está Kevin Vivas, Darrell Wilson y Kelvin Urtecho. Y en el caso femenino está Anaya Hobson, está Laisha Romero, Reina López, Chanem Peralta, Grisel Guillén y Brishanti Heber. Los grupos, yo sé que como es segunda experiencia van a decir todo el mundo, los grupos son difíciles, pero así se arranca, ¿no? Sí, bueno, realmente hay cabezas de grupo ya establecidas, por eso San Nicaragua tiene que jugar el 30 y el 1 de diciembre. Esperamos clasificar en ambos grupos para pasar a la ronda final, ¿verdad? Que es 2 y 3. El grupo de varones, si no estoy equivocado, vamos contra México, vamos contra Islas Vírgenes y el otro equipo creo que es Guatemala. Y en el caso de mujeres, vamos contra El Salvador, Islas Vírgenes también, Jamaica. Pero bueno, igual esa información yo te la puedo pasar para que la actualices, ¿no? Yo tengo ahí el calendario para darte. ¿En qué ha radicado las prácticas? ¿Están practicando diario a las 2 de la tarde en el Polideportivo de España? ¿Los muchachos, esa transición, cómo la han tomado también de jugar 5 contra 5, ahora 3 contra 3? Bueno, yo creo que la han tomado a bien, pues no hemos trabajado todos los días que se necesita, la verdad. Sabemos que estamos comenzando con el tema de 3x3 en Nicaragua, pero sí, todos los jóvenes, tanto mujeres como varones, están comprometidos. Estamos teniendo bastante juego dinámico. Hemos invitado ahí a un par de equipos para que lleguen a apoyarnos, para que ellos se estén fogeando, sobre todo que en el 3x3 el reglamento es diferente, ¿no? Por ejemplo, no se saca de fondo ni se saca de lado, siempre hay un check arriba. A la hora de canasta no se saca del fondo. En vez de tener 14 segundos, ¿verdad? Que es lo, bueno, lo 24 que es en el 5x5 pasa a 12 segundos en el 3x3. Entonces, es un juego donde el primero que anota 21 puntos o el que lleve más marcador a los 10 minutos es el ganador. Las canastas de 2 valen 3 y las canastas de 1, pues normal, valen un punto. El tiro libre se realiza, bueno, en acción de tiro se realiza un tiro, no es como en el 5x5 que se hacen dos tiros. Y después de 10 faltas, después de 7 faltas, tenés dos tiros y luego de 10 faltas, tenés dos tiros y posesión. Los jugadores no salen por faltas personales, pero sí se van acumulando las faltas colectivas. Es un juego de más roce, es un juego que desarrolla mucho la habilidad del uno contra uno, un juego de muchas pantallas indirectas y eso es todo en lo que hemos estado trabajando. Gracias Héctor Mesa para los fanáticos de Impacto Deportivo. Muchas gracias a vos. Saludos.